Hola señoras y buenas, soy Alejandra de Saxo Año y hoy voy a leer el capítulo número 3, El caballo de madera. El caballo de madera. Un herrero y un carpintero, famosos por su arte en toda Persia, le pidieron al rey que decidiera cuál de los dos era el mejor. Después de pensar un tiempo, el rey de Persia decidió someterlos a una prueba. Dentro de 10 días, cada uno de ustedes traerá a mi presencia el objeto más extraordinario que hayan logrado realizar. Cumplido el plazo, los dos artesanos se presentaron en la sala del trono. El herrero había traído un pez enorme de metal, tan grande que no pasaba por la puerta del palacio. Muy bonito, pero ¿para qué sirve? Preguntó el rey. Este pez de metal puede nadar en plena mar cargado con 100.000 bolsas de trigo. El rey y sus cortesanos se echaron a reír. Los barcos se hacían de madera, no de metal, y el hierro sin duda se hundiría en cuanto lo pusieran en el agua. Sin embargo, para que nadie lo acusara de ser injusto, el rey hizo cargar el pez de metal con las 100.000 bolsas de trigo y lo echó al agua. El pez no solo flotaba en el agua, sino que nadaba con agilidad y rapidez. Eso fue todo, señor. Espero que les haya gustado y que les sirva. Gracias. Gracias.